Bienvenido a la novedad. Bienvenido a todas vuestras emociones. ¿Y realmente es esto lo que tiene de específica la descodificación? Es otra manera de escuchar. Entrar en el encuentro con vosotros mismos. Porque vais a aprender cuál es el único conflicto del ser humano. Que es, no acepto una parte de la realidad. En el encuentro con vosotros mismos. ¡Gracias!